... ... Se suspendió la reunión prevista en la subsecretaría Secretaría de Trabajo entre los Metro Delegados y los representantes de la empresa Metro Vías. Todo esto para destrabar las paritarias y avanzar con el traspaso de los subtes a la ciudad. Distintos de la legislatura porteña analizan elaborar una iniciativa para habilitar el definitivo traspaso de las seis líneas del subte y el premetro a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. No hay margen para aumentar la tarifa, no hay margen de pensar en una recomposición de la tarifa, primero por la situación social que se vive en el área metropolitana y segundo porque no se puede desenganchar el subte de los otros medios de transporte. Esa es una tarea que tendrá que resolver el ente metropolitano de transporte, ir hacia una unidad tarifaria en la región metropolitana que nos lleve incluso a pensar que uno puede viajar con un solo boleto por los diferentes medios de transporte colectivo, tren, subte. El tema del subterráneo es un tema muy importante que necesita que se involucre el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y también el gobierno de la provincia para generar un ambiente de debate que permita tomar el tema del transporte público masivo de pasajeros en todo lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires y al área metropolitana. Y para esto me parece que se tienen que dejar de lado las pulsadas políticas, trabajar con sentido común, con inteligencia, pero vuelvo a reiterar, no utilizando el subte para negociar cuestiones como construcción de barrios privados, sesión de terrenos o venta de edificios sin la discusión necesaria. En el macrismo, los legisladores Fernando de Andrés y Cristian Ritondo son los encargados de sondear los consensos para avanzar en el tema antes del 3 de enero, cuando se cumplirá un año de la firma del acta acuerdo con el gobierno nacional que dio inicio al traspaso. Ahora, nosotros queremos avanzar y tener todos los acuerdos necesarios y queremos que el subte tiene que venir. Ahora, no lo podemos aceptar de cualquier manera y lo hemos reiterado. Estamos teniendo reuniones como de público conocimiento, la semana que viene lo tenemos, esta semana, con los metros delegados. Vamos a recibir todas las inquietudes y vamos a hablar con todo el mundo. Nosotros queremos, no de cualquier manera, que el subte venga a la ciudad de Buenos Aires, pero no podemos hacernos cargo de sueldos que hoy no podemos pagar, ni de subsidios que podemos dar, ni de obra de infraestructura que se vende hace mucho. En estos días, los metros delegados están siendo convocados por los referentes de los distintos partidos para analizar el alcance y los términos en los que debería efectuarse el traspaso.